Buenas noches. ¿Con quién hablo? Habla Tomasa. Tomasa, soy el mayordomo del señor Riva. Sí, Augusto, dígame. ¿Con quién puedo hablar? Es muy urgente. ¿Qué? ¿Se puso mal mi niña Valeria? Sí, es muy urgente. El señor. Don Julio, don Julio. Señor Eugenia, don Julio. Señor Eugenia, don Julio. ¿Pero qué pasa, Tomás? Habla Augusto. Valeria está muy mala. Dice que es urgente. ¿Pero qué le pasó? Yo no sé, yo no sé. Él es en el teléfono. ¿Bueno? ¿Qué pasó con Valeria? Contésteme, ¿qué pasó? ¿Dónde está Valeria? Es todo lo que sé. No me hagan perder más el tiempo. Tengo que irme. ¡Espérame! Doctor. ¿Usted es familiar de la señora que acaban de traer? Soy el esposo. Dígame. Fue un choque fuerte. Sí, doctor. ¿Cómo están? ¿Venían juntos? No. Ella iba sola. Su esposa está milagrosamente viva. ¿Se salvará? Está en estado de shock. Lo que sí puedo decir es que vamos a tratar por todos los medios de evitar de que pierda su bebé. ¿El bebé? ¿El bebé? Sí, en estos casos el cuerpo reacciona casi de inmediato. ¿Usted sabe el golpe, la impresión? ¿Es su primer hijo? Sí. Doctor, ¿me puede dar los datos de la señora que acaba de ingresar? Tendrá que usted que dar a la señorita unos datos. Enseguida estoy con usted. Doctor. ¿Va a vivir mi esposa? Maximiliano. No puedo darle una respuesta precisa. A su esposa se le está auscultando. Por eso es importante que le dé a la señorita los datos que le estamos pidiendo. Con permiso. Sí. ¿Cómo está? ¿Me puede dar unos datos? Por favor. Elena, por favor, dale a la señorita los datos que necesita. Sí. Sí. No debería haber hablado con ella. No debería haberle dicho nada. ¿Qué fue lo que pasó? Soy un estúpido. ¿Usted por qué, Maximiliano? No se culpe. Todo es culpa mía. No, mi iglesia. Nadie es culpable de una cosa así. Yo no debía haber hablado con ella. No debería haberle dicho nada. ¿Qué fue lo que pasó? El doctor me dijo que Valeria está embarazada. Efectivamente. Valeria está esperando un hijo. ¿Por qué nadie me lo dijo? Usted es mi amigo, ¿no? Usted estaba decidido a divorciarse. Cada vez que yo le mencionaba a Valeria, reaccionaba con hostilidad. Es cierto. Soy un imbécil. Es que ella no quiere tener un hijo mío, don Julio. No quiere. Nunca me ha querido.